Fíjense cómo le van a traverso durísimo. Chicho Serna viene a vengar, justo lo saltan y lo pisan en el cuello, espalda. El brasileño se... yo no hice nada. Palmeiras Boca eran los de antes, gente. Por supuesto, más allá del chiste, repudio total a este tipo de jugadas. De milagro no terminó en fractura y algunos 4 o 6 meses fuera de las canchas.